21 Savage fue expulsado de la escuela por llevar encima una pipa Llegando hasta ser un día Varias veces en un rojo Llegando a hablar que se siente al ser disparado También ha estado viviendo por varios años en Estados Unidos sin visa Llegando a ser encerrado por esto Afirmando un reportero lo siguiente Toda su imagen pública es falsa Él realmente vino a Estados Unidos desde Gran Bretaña Como joven y se quedó más tiempo de lo permitido Más está por venir Hey what's up yo soy Jin de la Chupi Sauce Gang Y hoy te traigo una historia que te impactará Una historia que te impresionará La vida completa desde inicios a fechas de hoy Del gran rapero 21 Savage Cómo pasó de vender chatarra a ganar un Grammy La historia viene bastante bastante fuerte Así que como siempre contenido 100% educativo Y tampoco sé cuándo voy a subir este vídeo Pero dentro de poco van a sacar un álbum juntos Así que qué mejor momento que hablar de su pasado Y su crecimiento como artista Por lo que recuerda dejarme tu canción favorita en los comentarios La mía sin duda es X o X Colaborando con Future y el mejor productor Metro Boom Y atentos el 25 de noviembre que se vienen cosas muy guapas Merchandising ChupiSauceMerch.com el 25 de noviembre Y vamos para adentro Comenzando por los inicios de 21 El pequeño con nombre real Shea Bin Abraham Joseph Nació en Londres el 22 de octubre de 1992 Teniendo actualmente 30 años Pero como todos sabemos no se crió en Inglaterra Sino que en Atlanta Murándose a esta ciudad a la edad de 7 años Viviendo sus primeros años de vida en unos apartamentos En unas condiciones bastante pobres Junto con sus 4 hermanos, 6 hermanas y el novio de su madre Por lo que el dinero era de por sí bastante escaso en su familia Comenzando a vender chatarras para sacarse algunos dólares Afirmando 21 que veía muchas veces a su madre metiéndose en conflictos con los vecinos Especialmente se ponía muy violenta con otras madres Que quieras o no a una edad tan temprana para un chico Esto tendrá mucho impacto en su infancia Añadiendo también que si alguien se metía con su familia Toda la suya iba a por la otra Que no siempre llevaban a los mejores resultados El mejor ejemplo es el que te voy a comentar a continuación Cuando a su edad de 12 años Una mujer le acusó de pintarle con una botella de spray su coche entero Recordando Joseph que una vez que se enterara su madre Vino a más de 160 kilómetros por hora al parking En donde estaba la vecina Y la cosa se puso muy fea Según 21 afirmó su madre no es que sea muy alta Diciéndole Joseph a sus amigos Que su madre había dejado cuadrada a la borda de la vecina Por lo que tal vez la madre no es que sea muy alta Pero sabía utilizar bien sus puños De todos modos 21 durante todo esto Se metió por en medio Habiendo fabricado una nav... base de unas tijeras Poniéndose delante gritando que si tocaba a su madre Se verá obligado a usarla A pesar de esto Joseph tuvo serios problemas también en la escuela Sobre todo con los matones Y a pesar de no mostrar interés en los estudios Se llevó una... al colegio para protegerse Pero un día le pillaron y acabó siendo expulsado Después de que alguien se chivara Que por cierto esto también sucedió con Popsmo Que vídeo totalmente recomendado Después del incidente que reciente comentado Fue mandado por un tiempo a un centro juvenil Por lo que la madre se vio obligada a cambiarlo de escuela Pero no tardó mucho en abandonar esta también Porque simplemente no le gustaba estudiar Y prefería seguir haciendo sus negocios en las calles Dedicándose de primeras a vender todo tipo de sustancias Y también de cometer ciertos r*** con tal de sacarse algo de dinero Pero la estrategia que aplicaron él y sus amigos no es que era la mejor Iban a casas a tocar las puertas por la noche Y si alguien respondía se iban de ahí Pero cuando no abrían la puerta como podían Y se llevaban todo lo que había dentro Con tal de que se pueda vender con facilidad Afirmando que más de una ocasión han tenido que usar sus... Para poder escaparse de la situación Porque según él dijo algunos dormían demasiado fuerte Y no escuchaban los ruidos cuando tumbaban las puertas Y este solo es el comienzo del vídeo Todo esto nos llevará a 2014 Cuando fue detenido por la policía Tras ser pillado él y un amigo por llevar sustancias dentro del coche Resulta que 21 se encontraba en el asiento del copiloto Y fue encontrado con un total de 22 gramos de felicidad encima Ya sabes a qué me refiero con esto Dos pipas, 89 pastillas y una balanza para pesar en gramos Fue también durante estas fechas cuando se hizo su tatuaje entre la frente de una daga Que aparte de ser un arma blanca muy fina de 3 o 4 filos También tiene un significado espiritual Que quería decir que esa persona tenía mucha independencia Ingenio, autorrealización y mucha suerte Aunque por sí he indagado un poco más Y este tatuaje se suele combinar mucho con cartas, dados o incluso corazones Pero la razón principal detrás de este tatuaje Fue porque su hermano pequeño llamado Chaiman Fue el primero en hacérselo Después de perder la vida en un intercambio de sustancias 21 se hizo este tatuaje en su homenaje Pero este no es su único tatuaje que esconde una triste historia detrás También tiene uno con los nombres Larry y Johnny Dos íntimos amigos suyos que fueron asesinados Estos tres eran muy cercanos ya desde pequeños Afirmando que la madre Larry fue la cual crió a los tres Pero en 2011 sucedió la tragedia Larry y su madre fueron asesinados Y Johnny perdió la vida delante de su amigo Y lo que sucedió realmente te lo cuento ya mismo En su cumpleaños número 21 no se sabe en detalle el motivo detrás del incidente Pero resulta que se trataba de un intercambio de sustancias que se convirtió en un rock Y mientras balas estaban empezando a volar Johnny recibió una en la cabeza En donde 21 respondió de vuelta recibiendo seis balazos ¿Puedes decir de dónde se mató? Sí, puedo decir de dónde se mató Me mató en mi brazo En mi brazo, en mi brazo, en mi brazo En mi brazo, en mi mano y en mi dedo ¿Cuántas veces? Seis En esta entrevista también le preguntó al hombre detrás de cámara si él creía que iba a perder la vida Ya que perdió mucha sangre durante el tiempo en el que llegó la ambulancia Pero al tener tanta adrenalina en el cuerpo dice que apenas sintió dolor Pero eso viene después En 2016, 21 fue el podcast de Breakfast Club Y le dijo una de las cosas más reales dentro de llevar esta vida de rapero gángster Ya que este estilo de vida viene acompañado de muchos problemas Como ya te he comentado antes Él se dedicaba a f*** y cometió también varios crímenes Por lo que él sabía que era cuestión de tiempo que algo así le sucediese a él Pero esto es lo que dijo exactamente Y I know the life that I live and the life that we live I understand the rules of karma Most people will be like, why did it happen, why this, why that But I know when you make certain decisions you got to know that certain stuff gon' happen I know what come with this life I can't do nothing but accept it if I'm living it You think it's anywhere then? Y el golpe más duro que recibió fue perder a su otra mitad que era su amigo Johnny Esto le llevó a cambiar su rumbo de vida por lo que lo único que le quedaba era rapear Afirmando este más tarde que estaba demasiado loco y que era hora de cambiar Algún día si no el karma actuará en mi contra Y cuando recibió los 6 balazos dijo esta es la señal Ahora es mi momento de realizar un cambio Lanzando su primera canción en el año de 2014 Aunque el año de después lanzó su mixtape llamada Slaughter Que significa sacrificio en español Y aunque te lo creas o no con tan poca música ahí fuera Ya había mucha gente escuchando sus temas Lanzando después de su primer trabajo en los siguientes meses una colaboración con Sony Digital Y en diciembre de 2015 lanzó su tercer trabajo Empezando a ser muy conocido por toda la ciudad Haciendo algo ahora super icónico Fue elegido para la Freshman Class XXL de 2016 Junto con Low Yachty, Low Uzibert, Denzel Curry y Korak Black Que sobre este también he hablado ya De la cual por mayoría absoluta 21 fue el mejor de todos Aunque tengo que admitir que bajo mi punto de vista Todos juntos tuvieron una fascinante química Y el mes posterior lanzó su trabajo Savage Mode con Metro Booming Que sin duda fue brutal Siendo a partir de aquí uno de los mejores raperos en la industria Convirtiéndose en la canción X en platino Y a pesar de que te haya comentado que su infancia no fue la más sencilla En cuanto a beefs dentro de internet nunca ha tenido realmente nada Aunque en el año de 2016 aprovechó para tirarle a Tyga por su relación con Kylie Jenner ¿Pero cómo comenzó esto Jimmy? 21 publicó en su Twitter una imagen de Kylie Jenner poniendo como título muchísimos emoticonos de corazones Y a partir de aquí las publicaciones de Tyga en Instagram se llenaron de comentarios con emojis de cuchillos A lo que durante estas fechas un reportero de TMZ le preguntó a 21 sobre Kylie Jenner El cual acabó respondiendo que le va a reventar ese enorme Mientras tanto y no mucho después Kylie se encontraba en el coche con Tyga Cuando esta decidió subir una story donde se estaba escuchando de fondo una tiradera dedicada a 21 Con la base de su canción llamada No Whore Esta diss track decía ¿Por qué tienes un solo coche para un garaje de 12 coches? Chupitos por un Ferrari Y no olvides de chupitar las bolas ¿Y esta niña por qué? Por el simple hecho de que Drake le regaló un Ferrari por el cumpleaños de 21 Savage Y parece que estos dos tienen también una muy buena amistad Ya que ahora en unos días lanzarán su álbum juntos A lo que 21 acabó subiendo otra foto de Kylie Jenner que decía Un saludo para mi jefe Perra Consiguiendo la atención de otros tíos Pero esto no terminará aquí Ya que en un concierto 21 dijo ante todo su público ¿Ahora qué Tyga? ¿Qué pasa con todas esas tonterías de Instagram? Volviéndose la gente absolutamente loca al escuchar esto ¿Qué es mi f*** Tyga? Poco después 21 subió unos vídeos en los que afirma que Tyga ya estaba en su lista negra Teniendo suficiente dinero como para acabar con su vida El problema con este último vídeo era que como todos sabemos 21 era realmente un rapero de calle que no bromea cuando dice las cosas Por lo que la gente se empezó a preocupar por la vida de Tyga Y antes de que saliera aún más de las manos 21 salió a defender con que el vídeo era muy antiguo Publicando vía Twitter lo siguiente No es tan serio El tío subiendo vídeos antiguos Esta cosa ha llegado demasiado lejos Eran todo bromas al principio Por lo que los dos arreglaron las cosas y dejaron su bifo atrás Después de cruzarse por un concierto Llegando hasta intercambiarse los números el uno al otro Así que cuando 21 fue al Breakfast Club en 2017 Dejó claro que los dos se habían salido de su línea Estaba en el Migos y el FUTURE concerto en L.A. I had came out with Quavo them So when I seen them we was in the look Like by the dressing room So I had on my shades and he had the braids So I couldn't recognize him at first So he walked up to me like what's up bro So I did like this When I seen who he was like I pulled him in like Good like what's going on Like you know what I mean He was like man y'all man F***ing shit with some bulls*** We need to do a song He took my number That was it Shout out to Tiger though I thought he had a diss record to you and everything Yeah man but you know Su amistad ha ido a tan bien llegando a colaborar juntos hace tan solo 4 meses A lo que más adelante después de este mini beef 21 continuó trabajando en nueva música Lanzando su debut álbum en 2017 llamado Ease Que llegó al puesto número 1 de la Billboard Top 100 Después de montarse en la canción Rockstar Composed Malone Pasando 21 Savage de vender chatarras en la calle Al lanzar temas que se estaban convirtiendo en discos platino Publicando en una entrevista lo siguiente El hip hop me alejó completamente de las calles Me calmó Ya no soy el loco de antes Pero a pesar de dejar las calles atrás en 2018 Se guiará bastante Se hizo completamente viral después de aparecer en numerosos medios Por sacar una En una fiesta de una piscina Por lo visto parece ser que se armó un conflicto con otros hombres que estaban cerca Publicando TMZ más tarde el vídeo Que resulta que 21 había asistido a un evento que se llama la gran fiesta de piscinas en Atlanta De donde también Slow Baby que su historia también la he contado y es bastante heavy Y también te la dejaré por aquí arriba En esta fiesta acabó colándose mucha más gente de lo que era permitido Por lo que algunas personas empezaron a cabrearse y la cosa se calentó muy rápido Llegando a uno de los hombres que se había colado a tener problemas con una de las mujeres que pertenecía al grupo de 21 Al poco tiempo llegó la policía y arrestó a algunas personas Pero aparte de eso no sucedió nada grave Todo esto nos llevará a finales de 2018 Cuando lanzó su segundo álbum I am, I was Quien soy y quien era Este álbum nuevamente estalló por los aires después de colaborar con enormes artistas Como Travis Scott, Post Malone, J. Cole, Offset y demás Y su colaboración con J. Cole se posicionó en el puesto número 12 de la Billboard Top 100 Que le permitió ganar su primer Grammy Por lo que este segundo trabajo le permitió subir un escalón como artista Pero fue arrestado Poco después de ganar este premio fue detenido por cargos de inmigración Y fue llevado al respectivo centro de detención Donde poco después fue liberado tras estos sucesos Y el 3 de febrero de 2019 21 se encontraba dando unas vueltas con su primo John Nuri y dos amigos más Los cuales fueron parados por la policía Mientras se estaban desplazando en su coche Afirmando el propio 21 al programa de televisión llamado Good Morning America Que él simplemente estaba conduciendo cuando vio las luces de policía Y estos comenzaron a apuntarle Siendo estos llevados de inmediato a los coches de policía Y más tarde a la comisaría ¿Y cuál fue la razón detrás de todo esto? Resulta que la policía estaba detrás de Nudi y los otros dos hombres en el coche Por supuestamente incumplir ciertas leyes relacionadas con las pandillas Pero 21 dijo que en verdad estaban detrás de él Ante esto después de que se publicara su mockshot El centro de detención de inmigrantes Que es conocido como ICE Publicó un mensaje que decía algo Como que el sujeto conocido como 21 Savage Con origen de Gran Bretaña No era muy bienvenido en los Estados Unidos Y los fans ante esto se volvieron completamente locos Porque la gran mayoría no sabía que había nacido en Inglaterra Afirmando un reportero lo siguiente Toda su imagen pública es falsa Él realmente vino a los Estados Unidos desde Gran Bretaña Como joven y se quedó más tiempo de lo permitido Más está por venir Ante esto salió más información que afirmaba Que 21 a los 12 años voló de vuelta a Londres Para ir al funeral de su tío Y se quedó ahí solo un mes Cuando después de esto llegó a América Con un visa H4 Que por si no sabes lo que es Te lo he buscado Y básicamente permite a los familiares directos De los titulares de este visa Permite estar por trabajo temporal Vivir en el país pero no mucho más tiempo Por lo que 21 se aplicó para otro visa más tarde En 2017 Pero este procesamiento nunca se acabó completando A pesar de esto internet y los medios se llenaron de memes al respecto Y 21 tuvo mucha suerte con no ser deportado para Inglaterra Aunque el caso sigue abierto a fechas de hoy Teniendo actualmente la posibilidad de viajar por todo el país sin poder abandonarlo Por temas pendientes a lo recién comentado Lo curioso de todo esto es que el rapero ha pasado toda su vida en Atlanta Afirmando el mismo que apenas se acuerda de Inglaterra Ya que cuando llegó a los Estados Unidos aún era muy pequeño A pesar de comentarte algunas cosas problemáticas 21 ha hecho también muchas cosas positivas por el bien de la comunidad Siempre manteniéndose muy recto en su línea Donando durante la pandemia 25.000 dólares a la campaña Atlanta se mantiene fuerte para ayudar a las familias Comenzando también su propio proyecto conocido bajo el nombre Bank Account at Home En las que ayuda a estudiantes sobre la educación financiera Por favor, edúcate tú mismo sobre esto Que es muy importante Afirmando el mismo Ahora que los tiempos son muy complicados con la pandemia Hay muchas familias afectadas por todo el país Creo que es más importante que nunca Que le demos a nuestra generación de líderes Las herramientas para ser exitosos en la vida También visitó varias escuelas en Atlanta E invirtió más de 100.000 dólares en algunas de ellas También se ha unido a varias asociaciones En contra de la violencia de armas Para que aquellas personas que han vivido su estilo de vida No cometan los mismos errores que él Como ya te he dicho Lo Baby también era de aquí Así que esa historia la puedes descubrir Pinchando justo aquí ¡Gracias! ¡Gracias!